Vendrá al centro de López, viene al centro, primer poste, sacaron a Mez, el rebote Carabaño, la equisor de primera Carabaño, insisten los changas y ahora hay espacio para Bois, atacan tres para la contra, pelota larga para Techera y este puede ser habilitado, se viene Techera en el área, Brandon viene Techera al centro y el gol de Brandon, en contra, gol, gol, bandera, 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 no vale. Uy, 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 hay que trazar líneas, sí, 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 sí. El asistente está mejor ubicado que nosotros, de acuerdo, demora, yo entiendo que demora en, hasta que acabe la jugada. A ver, me parece adelantado, me parece, me parece. Ahí está, listo. Fuera de juego. Fue bastante rápido. Se ve trazado la línea, sí está ligeramente adelantado Cristian Techera. Allá vendrá el centro de López, arriba Dudaba, arriba de Neira, el centro, arriba, se quedó con la pelota el arquero de Bois. Para Bois, irá Techera, Techera al arco, Techera le pega, arriba, con tranquilidad. Mientras el centro de López, y enganchando López, de largo Morales, López en el área, busca el primero, Los Chancas, ya va al centro, arriba de Neira para volar, para quedarse con las intenciones de Los Chancas. Puede avanzar, le cae la marca de Juan Morales, lo pasa muy fácil al capitán Rosado. Y López buscando el centro del segundo palo, se encuentra primero con Riva de Neira, con un muy buen timing. Descanso, no hay descanso en el estadio Los Chancas, porque es una pelota larga, larga, larguísima, que termina, que termina encontrando de esta forma el remate de Techera. Derecha. Sí, 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 se animó. No lo tenía Techera. Trujillano, para buscarla, Carabaño. Le volvía Carabaño, anticipa Zair Bancilla, va al zurdo. Ya pasó Carvajal, recibe Bueno para darle, Bueno, la media vuelta de Pablo Bueno, le pegó de esta manera. Pazquete se suma ahora, Panomino, mira el centro, pasado para López, pedía una mano, saca ese balón Carvajal. Acá no me queda claro, a ver acá. Este tomo, a ver. No le cae, no le cae. Juega Mondarain, era Mancilla, se apoyan ahora, que bien armaron por el costado. Seis en tres goles, bueno. Mira el centro, atrás le queda, penota para Techera, el arco. Techera para darle, se acomoda Techera. Le pegó de esta manera, se desvía. Cuatro, Techera al centro. Saca esa pelota, lo chanca, Palomino. Anticipada, Palomino. Y esta, y esta, y esta. Contra Salazar. Ah, penal. La cabeza. Chávez y otro centro en el área. Bueno, arriba, ahí está. Gol. Gol. De los chancas. El más desequilibrante este primer tiempo. Se metió al área ahora a recibir una pelota. Luego de tanto insistir en la once. Carlos López, el más desequilibrante de los chancas en esta primera parte. De cabeza para anticipar. De cabeza para poner a los chancas arriba en el marcador. Y ahora ganan en Andahuayla, que es una fiesta. Cuando quedaba poco en este primer tiempo. López y adentro. Los chancas uno. Es por Boicero. Y el gol me parece. Bueno, no termina participando. Ojo. A ver, López cabecea. Porque está poniendo justo la repetición. Es un buen cabezazo del colombiano Carlos López. Que viene desde atrás. Viene desde atrás. Termina cabeceando y marcando el primer tanto del partido. Gran centro de Axel Chávez. Hay que decirlo también. Ahora, lo que tendrá que revisar el VAR es si finalmente la posición de Murialdo, que estaba adelantado, influye en la jugada. Me pregunto si a mí me parece que no. Pero tendrá que decidirlo finalmente. Bueno, ya, listo. Decidieron rápidamente que no participa. The play, Mike Palomino. Y vuelve a tomar vía la pelota en Andahuaylas. Uno para los chancas, cero para Sportboy del Callao. Techera para colgarla. También está Salazar. Será de Renzo Salazar. Allá va al centro. Arriba el cabezazo de afuera. Pudo ser en esta. Estaba Carvajal. Desde el arco jugarán los chancas. Buena posibilidad. Iba arrancando Chávez. Se recuperó muy bien Brandon Palacios. Se recuperó. Y ahora Techera. Techera para darle. Techera le pega. Desviado el remate de Techera. Carga al cedo Mondaray. Mancilla. Bueno. Para el rebote Brandon Palacios. Centro de Techera. La colgó Mancilla. ¡Ah! El canguro. Ferreira sacó la mano. De su contrincante. Cabezazo contra el piso. Como manda los libros. Y estuvo atento el canguro Ferreira. Estuvo también. Contra Carabaño. Si lanza. Puede ser. Allá va la pelota larga. Muy frontal. Picota Keuchi. Picota Keuchi. Zair Mancilla que cerraba. Y esto. Y esto. Y esto. Y es roja. Y es roja para el último hombre de bolsa. Habrá tiro libre para los chancas. Se aguanta. Creo. Mancilla. Sí. Zair Mancilla. Sí, lo toca. Es roja clara. Sí, sí, sí. Es roja clara. No se le... Para cambiar la toda Luján. La pide Rudy Palomino. La baja ahora con Joe Martínez. Aquí está Martínez. Mira el centro. Arriba se lo perdió Takeuchi. Arriba el cuadro rosado. Buen centro desde el sector derecho. Cabecea solo Takeuchi. Quizá un poco incómodo por lo que... Por lo que venía en movimiento. Pero hace el gesto técnico correcto. Tenta ponerle el primer palo. Y está López por el medio para darle carabaño. Arriba de Neyra para quedarse de una pelota. Bien ubicado el número uno de Boy. La unión comercio entre la Universidad Técnica de Cajamarca. Sale Rudy Palomino que pelota lanzó para el Dema en el mano a mano. Y está... ¡Gol! 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 ¡Dero Chanca! ¡Dero Chanca! Dele Dezma recién ingresado el ecuatoriano. Ángel Dezma para descontar arriba de Neyra. Es una pelota que metió Rudy Palomino. El incansable Rudy Palomino Se vistió de 10, dejó solo el Edema Definió, se sacó el arquero Que aumenta el marcador Para dejar más tranquila esta gente Que vive el fútbol intensamente en Andahuaylas Los Chancas 2 Es por Bovisero Se empezó a marcar también la diferencia de un hombre de más Porque esa es justo la zona en la que estaba Mondarain No que terminaba O que estaba Mancilla, perdón Que terminaba marcando la línea de 3 Buen control del Edesma Que se saca con un toquecito con el empeine nada más arriba de Neira Y define con el arco a placer Excelente el paso a la espalda de Mondarain Y termina siendo este el segundo tanto De los Chancas Te tiro un datito, Harold Has entrado a la historia, mi querido Harold García A la historia A la historia de esta señal